¡Hola receteros y receteras! Hoy vamos a preparar un aperitivo que yo creo que no necesita ni presentación Unos dedos o palitos de queso Para ello necesitaremos un bloque como este de nuestro queso blando preferido Como Gouda o Mozzarella Yo utilizaré un queso Emmental Lo que vamos a hacer con él va a ser cortarlo en tiras de alrededor de 2 cm de grosor Que queden con un tamaño similar al dedo índice Pero un dedo más bien grueso, no como el mío Más bien como el dedo de Shrek Una vez preparado el queso vamos a poner huevo en un plato hondo Le añadimos una pequeña pizca de sal Y con un tenedor le damos zapatilla durante unos segundos y lo batimos bien Después y uno a uno vamos a mojar bien de huevo los palitos de queso Luego los pasamos por pan rallado El pan rallado lo puedes comprar ya hecho o puedes hacerlo con pan duro que tengas por casa Ahora vamos a volver a pasar el palito por huevo batido Que se embadurne bien de él Y nuevamente a pasarlo por pan rallado Con esto de pasarlo dos veces por huevo y por pan rallado tendremos una capa exterior super crujiente Y una vez esté bien empanado reservamos los palitos en un plato hasta terminar de empanarlos todos Después los vamos a dejar reposar en la nevera una hora Pasado el tiempo vamos a freír los palitos de queso en abundante aceite muy caliente Los vamos a freír alrededor de un minuto hasta que estén bien doraditos por fuera Pasado el tiempo los retiramos del aceite y los colocamos sobre papel absorbente antes de engullirlos Si te gusta el queso están para comerse hasta el plato Y como resultado tendremos esto Auténtica ambrosía de los dioses griegos Si te gusta por favor dedito arriba que así me ayudarás a llegar a más personas Y por tanto hacer más vídeos No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal Y que viva la cocina ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!